Miguel Ángel Hernández es un joven actor y director de teatro egresado al Conservatorio de Castella. A sus 24 años de edad ha logrado presentarse en distintos escenarios tanto en Costa Rica como en Corea del Sur, Nicaragua y México. Generalmente la comedia y el drama son géneros distintos, sin embargo la preparación es la misma. En mi caso como actor yo necesito tres horas antes en el teatro, estar tres horas antes para prepararme psicológicamente, corporalmente uno calienta, es como ir al gimnasio, solamente que sin máquinas, sin pesas. Entonces yo ocupo tres horas de concentración, uno se introduce en el personaje, yo leo mucho el guión, que ya me lo sepa, lo leo, lo repaso, estudio la trama, siempre partiendo en la trama principal del espectáculo, o sea, comedia o drama, igual comedia, hacer comedia es igual que hacer drama, uno siempre está en drama. En el 2012 se incorporó a la Compañía Nacional de Teatro de Costa Rica con el espectáculo La Ruta de Jorge Arroyo. Es fundador de Grotowski Estudio Costa Rica, un centro enfocado en promover las artes escénicas, el cual cuenta con espectáculos como Las Brujas de Salem, La Ruta de los Héroes, Tertulias con Tía Tere, escrita y dirigida por él mismo, y una Navidad de película junto al Teatro Nacional de Costa Rica y el Coro Surá. Estoy trabajando en el Teatro Torres, que es el teatro de María Torres, la gran actriz, con un espectáculo que se llama Cama para Tres, una semana nada más. El espectáculo no dura una semana, eso es el nombre de la trama, cuando lo vayan a ver se van a dar cuenta porque estoy trabajando, estoy a punto de estrenar un espectáculo que es mío, yo dirigí y escribí el guión que se llama Comedia entre Mujeres, y estoy trabajando con Canal 7 con la producción La María, que es la primera telenovela costarricense que se hace en el país, formato telenovela, no serie. Miguel Ángel Hernández también participó en otras producciones nacionales como La Pensión, La Media Docena y la miniserie La Cualquiera. La Media Docena y la miniserie La Cualquiera.